Yo soy nacido en la tierra donde abundan los dulzores de Algarroba, Chañar, Piquillín, Talas y mis toles. Mi tierra es la del quebracho, el de corteza más dura, donde el metal de las hachas se quiebran de su bravura. Soy uno más de tus hijos, de piel tostada y curtida. Llevo tu sabio y tu esencia marcada a fuego en mi vida. Aunque sea solo un punto, pequeño en la inmensidad, serás por siempre mi pueblo, mi orgullo y felicidad. Aquí de donde provengo es toda armonía original. Convive en el sol el agua, hombre fiera y vegetal. Mi amor, mi amor es planta guerrida, al mal tiempo resistente. Si no le llueve cariño, espera y no se resiente. Está de fiesta mi tierra, hoy luce un verde vestido, con estampas amarillas de tus caros florecidos. Está de fiesta mi tierra, hoy luce un verde vestido, con estampas amarillas de tus caros florecidos. La que te arden los hacheros, que pa'l monte van, se acompañan con la luna, silbar y silbar. Cuando vuelve la majada, llega la oración. Aroma del pan casero, brilla el mecherón. Todos somos de ambas bandas, no hay separación. Todos somos bien paridos, somos tapseñón. Aquí vive gente humilde, todos con unión, y que lleva como culto, calabra y honor. Si hay alguno que ande lejos, seguro hay volver, porque la tierra es el vientre que lo vio nacer. Cuando miro hacia el cielo, le agradezco a Dios, por cantarle yo a mi gente con el corazón. Todos somos de ambas bandas, no hay separación. Todos somos bien paridos, somos tapseñón. Venimos hoy a cantarte como humildes peregrinos, tus hijos tapseños a tus pies, con respeto y cariño. Virgen santa, virgen santa, virgen santa madre, del pueblo argentino. Virgen morenita, virgen milagrosa, virgen morenita, te leo por mi cantar. Son todos en el valle, devoto de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Virgen Morenita, India fue tu puña, por India tú naciste, por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. En los acordes de alguna zamba, y allá en Guayamba se oye un cantar. El río que corre manso y sereno, llegando enero suele bramar, y al consecuente rugir del viento, se balancea esbelto el pinar. Quiero cantarle a mi pago, o el viento querido en donde nací. A su gente y su paisaje, el mío homenaje, cantarle hoy aquí. A su gente y su paisaje, el mío homenaje, cantarle hoy aquí. Yo siempre verdes en flores, aroman mi pueblo y es una emoción. Y las charatas cantoras, entonan estrofa, anunciándolo al sol. Si es mi pago querido, lo invito a mi amigo, venga a visitar. A mi querido Guayamba, y aquí en esta zamba lo quiero nombrar. A mi querido Guayamba, y aquí en esta zamba lo quiero nombrar. Recordará de este pueblo, amigos gauchazos que no olvidarán. Como a la Aurelio Maidana, también Juan Pedraza y Dolorio Olivar. Como a la Aurelio Maidana, también Juan Pedraza y Dolorio Olivar. Si viene allá por enero, le soy muy sincero, no le voy a mentir. Ya hay carreras y domadas, vengan guitarreadas y bailes al fin. Si es mi pago querido, lo invito a mi amigo, venga a visitar. A mi querido Guayamba, y aquí en esta zamba lo quiero nombrar. A mi querido Guayamba, y aquí en esta zamba lo quiero nombrar. A mi querido Guayamba, y aquí en esta zamba lo quiero nombrar. A mi querido Guayamba, y aquí en esta zamba lo quiero nombrar. Guayamba, y aquí en esta zamba lo quiero nombrar. Es bello por sus paisajes y su mujer es bonita. Son más hermosas y amables cuando le llegan visitas. A mi pueblito querido le cantaré noche y día. Muchas viejos pa' quedarse en medio de su serranía. Si bajamos de la cumbre, llegamos a Tintigasta. Guayamba, el cerro de Hoyola y el dique de Coyagasta. Tiene paisajes floridos llegando la temporada. Y algarabia de Charata que alegran las madrugadas. Los arroyos van bajando cantando alegre su trino. Donde se inclina besando sus aguas el peregrino. A mi pueblito querido le cantaré noche y día. Muchas viejos pa' quedarse en medio de su serranía. No, no 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 no. Jornado Katarás y el dique de Coyagasta. Milofío Juan de 이해ero. Si te arrope de impecable mi amor, calla lo que tu no es niña. A mi me врör de culpo. points de tiempo de la muerte. Gracias por ver el video.